Hola, 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 yo soy Natalia Ramírez, bienvenidos a mi canal de YouTube, no olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones de esa manera cuando la plataforma suba nuevo contenido pues te va a avisar, yo voy a pedir disculpas de antemano por tener el pelo mojado, pero estaba madrugando esa mañana de grabarles esto porque está buenísimo, imagínense que este personaje está en gira por España, es un gran pero gran cantante, es un hombre que admiro mucho porque desde el primer momento en que lo conocí entre nosotros dos hubo como... creo que tenemos bien claro lo que es nuestra profesión, la admiración que le tenemos a nuestra profesión, la disciplina que hay que tener para hacer esta carrera tan maravillosa, pero también con unas responsabilidades muy grandes en donde muchas veces no solamente se compromete la salud, inclusive, sino también la cantidad de horas que hay que meterle a este negocio y a esta profesión tan hermosa y tan divina, a mí no me gusta llamarlo sacrificio porque realmente para mí no es un trabajo, no es un sacrificio para mí, ni pasión y sé que para él también, pero es un hombre muy pero muy disciplinado, con unas cualidades artísticas impresionantes porque no solamente ha educado su voz, sino también su cuerpo, su postura escénica, baila increíblemente bien, yo creo que ustedes ya saben de quién les estoy hablando, estoy hablando de Karol Márquez. Karol Márquez es un cartagenero hermoso, muy amigo de Marvel y me acuerdo en un momento dado antes de que hay un show que se llama Hombres a la Plancha, que surgió de Mujeres a la Plancha, yo quería ser la versión masculina y me acuerdo haberlo llamado y haberlo dicho y no solamente a él, sino a varios que todavía están en... En Hombres a la Plancha, para que hiciéramos como lo que había hecho el Teatro Nacional y Juan Carlos Maso con Mujeres a la Plancha, en ese momento todavía Maso estaba con Mujeres a la Plancha en el Teatro Nacional, pero Karol me dijo de una nata, sí, de una, pero de una. Yo cada estero que Karol hace, cada obra que él hace, cada disco que él saca, yo estoy ahí y no por un compromiso, sino porque realmente siento que eso, si él está, es como una garantía de trabajo. Pero como siempre me voy por las ramas, aquí estoy, quería que él nos contara cómo le había parecido su experiencia de estar en Yo Soy Betty La Fea, fue uno de nuestros famosos invitados. Yo creo que él estaba arrancando su carrera en 1999 y había sacado un éxito maravilloso que se llamaba Akarai, o que se llama Akarai. Akarai, y lo estaba promocionando justamente en uno de los desfiles, era la artista invitada para uno de los lanzamientos de Hugo Lombardi y estuvo acompañándonos durante un tiempito en esta colección, grabando unas escenas con nosotros y participando con nosotros y fue muy bello porque ahí lo conocí. Ahí fue cuando yo conocí a Karol y hicimos el famoso que ya les dije, pero sí me gustaría que él les contara cómo fue toda su participación allí, qué sintió, qué siente, cómo ha desarrollado, si esto le ayudó a su carrera o no le sirvió para nada, eso sí, no lo tengo ni idea, de todos modos con o sin Betty él hubiera sido lo que es el éxito de artista que es en este momento, pero me encantaría que lo oyeran, así que ahí se los tengo. Hola Minata querida, es un placer poder conversar contigo a través de estos aparatos. Gracias por tu invitación a tu canal de YouTube, nos debíamos de esta charla hacía días, pero no habíamos podido cuadrarlo. De antemano quiero agradecer tus generosas y amorosas palabras siempre. Yo no sé si la gente puede entender cuando uno admira a alguien. Yo que te he admirado desde siempre, desde el comienzo de tu carrera y cuando ya nos hemos conocido, siempre me has también profesado y demostrado tu cariño y admiración y uno queda como, pero si yo te admiro a ti. Es muy, muy especial para mí, cada una de tus palabras de apoyo, de cariño, esa ternura que te caracteriza. Así que es un placer para mí poder conversar contigo y con tu comunidad y que quisiera saber un poquito de esa experiencia tan especial y que en mi vida fue de verdad como un par de aguas. Porque, te puedo decir, era mi primer disco, ese fue mi primer álbum, yo apenas estaba iniciando mi carrera discográfica. Bravo Hugo, ahora los voy a dejar en compañía de un nuevo artista colombiano, cartagenero, bailarín, actor, cantante. Les presento a Carol Márquez. Sí, unos meses atrás, quizá un par de años o un año, no sé, no lo tengo muy claro en este momento, pero sé que es muy especial para mí poder lanzar un álbum porque era el sueño con el que vine de Cartagena. Había hecho algunas cositas en televisión, había iniciado como actor, no estaba entre mis planes ser actor en mi carrera, pero llegué a Bogotá y necesitaba un personaje que cantara en una serie que se llamó Conjunto Cerrado, luego Pártese Hijos. Sí, ya luego cuando me meto al estudio y tengo la oportunidad de grabar este álbum, que fue el primero, yo quise como concentrarme muchísimo en eso. Y viene el trabajo de la promoción, entonces viene el trabajo de la disquera, en ese momento yo se ha firmado con Sony Music Colombia y tenía un manager en ese proceso. Muy entrador, muy camellador, muy trabajador, que creía muchísimo en mí. Me dice, creo, estoy levantándome que te inviten a una de las colecciones de Betty la Fea. Perdóname, cualquier artista de este país y todos los artistas que llegaban de promoción a Colombia querían tener un show en alguna pasarela de Hugo Lombardi o en alguno de los eventos que se tejían alrededor de Comoda. Y yo no creí mucho, la verdad lo confieso, pues ya yo comenzaba a ser una persona juvenil, conocido, pero pues ya sabes que es muy difícil cuando muchos están detrás de algo. La fila es larga también y yo pensaba como, ¿será que sí me van a dar ese chance de cantar ahí? No quiero que empieces que el tiempo ha pasado en malo. Vivo sorpresa cuando me llama Néstor, que era mi manager, me dice, vas a cantar en la colección de Hugo Lombardi y yo acabo de lanzar un sencillo que tenía un aire como flamenco y siempre tuve como esa inquietud escénica de la danza, me he acompañado siempre en mi carrera como artista. Entonces para la gente era un poco innovador, mucha gente que no me conocía pensaba que yo era de España, que yo era un artista español porque esa canción tenía un sonido de pop, dance con flamenco. Entonces cuando me invitan a hacer esta grabación, nos citan, yo me acuerdo que fue muy puntual, tengo como lagunas porque estaba un poquito abrumado. Y llegamos, me acuerdo que en el carro que nos transportaba, en uno estaba el equipo, la banda, mis músicos y en otro estaba como mi manager, estaba yo, mi promotor de la compañía en ese momento. Y me citaron al llamado y bueno, pues yo sabía ya cómo era el tema de las grabaciones, de lo que tenía que esperar, sobre todo para que salieran muchos planos. Y Don Mario, que era el director, me acuerdo de su generosidad y su cariño cuando me recibió. Porque pues yo era un peladito, yo era muy jovencito y nadie me conocía, era como demasiado poco probable que me recibieran, ya sabes, como uno esperaría. Y la verdad es que me recibieron con un respeto y con un cariño y con un amor. Se cuidaron los planos, yo sabía que la participación iba a ser muy corta. Pero el día de hoy, no hay una semana en la que no me manden un video de cualquier lugar del mundo donde hay alguien que está viendo la serie, donde está viendo la novela y me manda esa imagen de Karol cantando, un Karol muy jovencito, cantando Ay caray, con tu boquita cariño, que fue esa primera canción. Lo recuerdo con mucho amor y es algo, y esos videos que me mandan me aterrizan bastante, siempre como que me hacen llegar y evocar a ese momento en el que llegué a Bogotá con el sueño de ser cantante y grabar mi primer álbum. Recordaré tu cara, recordaré la cara de Don Quepa, del elenco, a Lorna ya la conocía, creo. Y en ese momento me encontré pues con caras que hoy son mucho más familiares, las modelos que estaban participando ahí. Fue muy especial, fue muy especial, se mira, ay tan linda que me recuerdo que en el Trabajadores se me presentó porque ella me presentaba. Y era muy raro porque hasta unos meses atrás mi personaje en Padres e Hijos se llamaba Beto, pero ahí me iba a presentar como Karol Márquez. Y fue realmente como un inicio y un buen espaldarazo a lo que sería mi carrera musical. Bueno, yo ahorita acabo de llegar de una gira, estaba en España con un musical que hice hace ocho años y que este año ha resurgido en otro país. Y ha sido un par de temporadas en España muy bonitas, con un éxito muy especial, con toda esa comunidad colombiana, hispana que allá vive. Una obra cargada de mucho contenido, de mucha música, de mucha salsa, de mucha hispanidad. Pues vuelvo a Colombia, que es donde hace ya seis años casi, cinco años me estoy presentando a Hombrez a la Plancha, que es este espectáculo del que estabas hablando al principio de la entrevista, de la charla. Cinco amigos que se reúnen en el escenario de cantar canciones icónicas y que la gente ama. Ha sido muy, muy especial este proyecto para mí y disfruto mucho despertar escénico. En un show musical, en una obra de teatro musical, lanzando mis canciones cada vez que tengo la oportunidad de lanzar sencillos y moviéndonos en todos lados por fortuna, gracias siempre al cariño y al, no sé, a lo que la vida le va dando a uno y le va mostrando por dónde transitar. Agradezco mucho este espacio, el podernos ver, ojalá que sea presencial la próxima y que podamos abrazarnos. Un saludo muy especial a toda la gente que nos puede ver a través de tu canal de YouTube y si están en Colombia ya saben, bienvenidísimos siempre a todas las puestas en escena, a los espectáculos, a los shows. Que el arte se mueva, que haya muchas posibilidades de distraernos, de olvidar, de hacer catarsis, de mostrar y de compartir sobre todo el arte escénico. Y muchas enhorabuenas y felicidades a ti por el éxito de esta nueva temporada de Betty la Fea, que me la devoré, o sea, casi que esperaba cada viernes que lanzaban episodio para poderla ver. Ha sido muy, muy bonito. Entonces, te mando un beso, mucho, mucho amor para ti y siempre es un placer poder encontrarnos, aunque sea a través de la pantalla. ¿Qué tal este hombre tan maravilloso? Es un espectáculo de ser humano. Si lo conocieran en persona, yo no quiero llevarme a la casa. Es la cosa más linda del inventero. ¿Qué tal las imágenes que nos dio? Tiene una carrera tan maravillosa, Karol. Es una cosa tan increíble que por esa razón me admiro tanto, 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 tanto. Bueno, me alegro mucho. ¿Saben qué? Les contesto absolutamente todo. Así que lo que quieran preguntar sobre Karol, sobre Betty, por favor, no duden en hacerlo. Les mando un beso muy grande. Espero que te veas pronto. Soy Nathalia Ramírez. Este es mi canal de YouTube. No olvides suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. Nos vemos pronto. Besitos. La música. ¡Que viva la música!